Se ha armado un buen plantel, un buen equipo, los profesores muy buenos también, hay muy buena vibra y hemos, si bien no hemos empezado tarde, pero hemos trabajado arduo y bueno, nos vamos penetrando mucho más. Se apunta a un torneo internacional, definitivamente, si bien no hay muchos nombres, pero hay jugadores con hambre, con ganas de querer mostrarse, uno de ellos también soy yo, me meto ahí porque queremos jugar, queremos hacernos notar y yo creo que van a ver a ustedes a un equipo muy compacto. Tratar de conformar un buen grupo en estos días de pretemporada, que sabemos que de repente no es la ideal por la cantidad de días que tenemos y después, bueno, al iniciar el torneo, intentar que el equipo se acople más rápido al trabajo del profe y pasado la copa, veremos para qué estamos. Hay un tiempo que juega en contra de nosotros, pero estamos con la mayor disposición para recibir el trabajo y creo que eso va a ayudar para llegar de buena forma, esperemos que salga todo bien. En esta copa vamos a ir realmente a saber para qué estamos, para la apertura y clausura, ya tomarlo de otra forma.